Tu peli cuando estoy enfrente, bebé te conozco porque tú me mienes Nodal revela su viaje familiar a Francia. Christian Nodal y Caso están en París con su pequeña Inti, sino que la pareja dejó por un lado la pasividad de su hogar en Argentina para gozar de la semana de la moda y de las calles de esta gran ciudad en la cual se pasean junto a su primogénita. La hija del cantante y la rapera nacería en septiembre, sino que a sus cinco meses de nacida ha conocido gran parte de lo que muchos desearíamos conocer, sino que el cantante está revelando su rostro el pasado 14 de febrero. Ha provocado que tanto él como Caso compartan más instantáneas con la pequeña, sino que sin duda la pareja sorprendió cuando confirmaron su relación en el pasado. Y ahora, tras tanto revuelo, están viendo cómo su familia se asienta cada vez más y de mejor manera, pues al pesar de polémicas externas, ellos continúan triunfando, siendo de esta manera que compartieron para todos un poco de lo que viven día con día. Siendo que sin duda, las postales favoritas de los fans es donde aparece la pequeña Inti, siendo que su rostro es realmente el de un angelito, ya que por mucho que quieras verlo de mala manera, al ver a la pequeña, únicamente se te hace una linda carita. Al ver lo feliz que se encuentra al lado de sus queridos padres, que la cuidan 24-7. Pero esta no será la primera vez que Casino Dal viajan como familia a Europa, pues en noviembre de 2023, con dos meses de nacida, también fueron a vacacionar a Europa, aunque se sabe que no fueron solos, sino que también los padres de Cristian, los abuelos de Inti, también acudieron, como también la hermana menor del cantante, la cual también ya debutó como madre. Pero dime, ¿tú qué opinas?